Palabras del ciudadano Diosdado Cabello, camarada, compatriota y amigo, presidente de la Asamblea Nacional de la República Bolivariana de Venezuela. Y bien, le recordamos a todos los que nos sintonizan a esta hora, que estamos transmitiendo en vivo y en directo desde el Polideportivo del Estado Vargas. Buenas noches, compañeros, compañeras, camaradas, compatriotas, combatientes, hermanos, hermanas. Para nosotros es un verdadero placer estar acá en el Estado Vargas, acompañando al hermano, amigo, camarada, Jorge Luis García Carneiro, en la toma de posesión por segunda vez de la gobernación del hermoso Estado Vargas. Ahora sí, hermoso Estado Vargas. Y nos sentimos muy contentos, muy contentos porque sabemos que el pueblo de Vargas está contento y lo demostró el día 16 de abril. Compañero Jorge Luis García Carneiro, ciudadano Arnaldo Moscoso, Quijada, presidente del Consejo Legislativo del Estado Vargas y demás diputados y diputadas presentes. Compañera Elsa Gutiérrez, ministra del Poder Popular para el Transporte Acuático y Aéreo. Ciudadano Alexis Toledo, alcalde del municipio Vargas. Ciudadana Victoria Valle, jueza rectora del Estado Vargas. Ciudadana Yaritza Zambrano, contralora del Estado Vargas. Ciudadana Ancelú Prieto, fiscal superior del Ministerio Público. Ciudadano Alberto Bellorín, defensor del pueblo del Estado Vargas. Ciudadano Pedro Rodríguez, procurador del Estado Vargas. Compañeros diputadas y diputadas de la Asamblea Nacional que se encuentran presentes. Debo decir que Vargas debe sentirse orgulloso de sus diputados y diputadas allá en la Asamblea que defienden a capa y espada al comandante Chávez a la Revolución Bolivariana. Batiéndose por el pueblo, trabajando por el pueblo y por esta revolución. Ciudadano Camarada Vicealmirante Gararisti de Reyes Márquez, comandante de la Infantería Marina Bolivariana y Zona Operativa Defensa Integral Vargas y demás comandantes y directores acantonados en esta zona. A nuestra gloriosa Fuerza Armada un saludo solidario y revolucionario, socialista, antiimperialista y un saludo desde el alma de compañero de armas. Y un saludo a cada uno de los soldados y soldadas a lo largo y ancho del territorio venezolano, merecedores de las glorias de este pueblo. Acompañando al comandante Chávez, fieles y leales en las buenas y en las malas. Y si es en las malas, más rápido, leales con Chávez. Ciudadanos José Manuel Suárez, secretario general de gobierno y demás autoridades regionales. Ciudadanos Nectalí Ruiz, presidente de la Cámara Municipal y demás concejales y concejales del municipio Vargas. Ciudadanos y ciudadanos presidentes de los diferentes institutos autónomos, ejecutivos regionales que nos acompañan. Ciudadanos comandantes de los diferentes organismos de seguridad del Estado. Compatriotas integrantes de la Dirección Nacional del Partido Socialista Unido de Venezuela y demás miembros de la Dirección Regional presentes. Voceras y voceras del Gran Polo Patriótico. Voceras y voceras del Poder Popular que hoy se encuentran presentes. Ciudadanos periodistas, fotógrafos y camarógrafos de los diferentes medios de comunicación social. Queridos compatriotas, hermanos del Estado Vargas. Hoy, siguiendo pues con la recepción y la toma de posesión de los gobernadores electos, el 16 de diciembre, hemos estado acompañando al gobernador, compañero, camarada, Rangel Gómez en el Estado Bolívar hoy en la mañana. Y nuestro hermano, el compañero Nicolás Maduro, estaba hoy en Yaracuy, estaba en Portuguesa. Y ayer estuvimos en Táchira, ayer estuvimos en Mérida, en Trujillo, en Huarico, en Zulia. En verdad, muy felices por lo que ocurrió el día 16 de diciembre. Una lección de amor de un pueblo a un líder. Todas esas victorias son dedicadas a nuestro comandante Hugo Chávez, líder indiscutible de la Revolución Bolivariana. Dedicadas por un pueblo que lo ama y un pueblo que es amado por nuestro comandante. Y uno no deja de asombrarse de lo que es capaz de hacer nuestro comandante. Recordamos que el día 8 se vino para acá, para Venezuela, desde Cuba, donde estaba en tratamiento médico, y se vino a hablarle al pueblo, y se vino a decirle que desafortunadamente había reaparecido la lesión que tenía. Que se iba a someter a una delicada operación. Y además, con toda la responsabilidad que siempre ha caracterizado nuestro comandante, le dijo al país que si algo pudiera ocurrir que lo inhabilitara, él designaba al compañero Nicolás Maduro para que cumpliera las funciones de seguir llevando adelante la Revolución Bolivariana. Los que queremos a Chávez y los que creemos en Chávez, tenemos que cumplir al pie de la letra las instrucciones del comandante Chávez. Y digo esto, quien tenga alguna duda, vea el video, que dijo el comandante. Habló con el alma, habló con el alma de soldado, habló con el alma de alguien que ama al pueblo. Y digo esto porque ahí anda la derecha perversa de este país, tratando de dividirnos, tratando de sembrar cizallas, no lo van a lograr. No lo van a lograr. Nosotros estamos unidos, hermanados. Este compañero que está aquí, Jorge Luis García Carneiro, es un monumento a la lealtad al comandante Chávez y al amor de un compañero, un camarada. Este compañero que está aquí es un ejemplo de compañerismo, de solidaridad. Este compañero está restiado con Chávez en las buenas y en las malas. Este compañero merece nuestro reconocimiento. Necesitamos mucho, García Carneiro. Necesitamos mucho, gobernadores como García Carneiro, que adquieran al pueblo, que se sacrifiquen, que atiendan al necesitado. Y que reconozcan al liderazgo del comandante Chávez. A este compañero es una referencia para nosotros, para todos los que estamos en este proceso revolucionario. Y hoy estamos aquí, en verdad, porque nos nace del alma acompañarlo. Y le agradecemos la invitación. Y sirve este tipo de actos para callarle la boca a los señores de la oposición, que no han podido salir del comandante, por ninguna vía, ni por golpes de Estado, ni por elecciones, ni por intentos de magnicidio, ni por la enfermedad. Y ahora creen ellos que van a salir del presidente porque se está acercando el día 10 de enero. Quiero, quiero nuevamente decirle esto al pueblo de Venezuela. El pueblo de Venezuela está claro, pero se lo quiero decir a esa oposición que está allá. Esta constitución hay que respetarla. Esta constitución es un mandato del pueblo. Y aquí está bien claro cuál es el procedimiento que debe seguirse. Ellos están esperando, Gladys, el 10 de enero. Nosotros queremos y quisiéramos y deseamos con el alma que el comandante esté aquí presente para que reciba la presidencia de la República. Quisiéramos y le pedimos a Dios para que esté aquí con nosotros a recibirlo. Y Dios mediante así será. Pero ellos ponen el 10 de enero, Gladys, como que sí, si el presidente no está, falta absoluta. Falta absoluta. El pueblo eligió a Chávez aquí el 7 de octubre para que sea presidente de la República Bolivariana de Venezuela por los próximos seis años. Y no serán los deseos de una oposición apátida. No serán los malos deseos de los dragones de Comodo los que van a violentar la Constitución. Lean bien la Constitución, señores opositores. Leanla bien, completo el artículo 231. Y lean el 232 y el 233. Leanlo bien. Ah, porque ellos dicen, Gladys, que llega el 10 de enero, perdón, el 5 de enero se instala la Asamblea Nacional se elige un presidente o una presidenta y el día 10 de enero porque dice la Constitución que el día 10 de enero tomará posesión al presidente de la República si el presidente no va el presidente abandonó. No. Ahí después hay un puntico que dice si el presidente o presidenta no puede asistir por razones sobrevenidas se juramentará ante el Tribunal Supremo de Justicia. ¿Cuándo? No dice cuándo. ¿Dónde? No dice dónde. No dice dónde, señores. Pero seguirá siendo nuestro presidente el comandante Chávez. Ellos esperan. Eso es lo que esperan, ve. Eso es lo que ellos creen, que nosotros vamos a morder el peine y que va a ver un presidente o presidente de la Asamblea Nacional desesperado o desesperada. No. No, señores. Están bien pelados, oyeron. Bien pelados. No es el día 10 de enero lo que determina la ausencia absoluta. Y yo no soy abogado. Yo no soy abogado, pero de eso estoy bien seguro y tengo la certeza. Y que además está pegado a esta Constitución. Ellos están jugando ahora a salir del presidente Chávez el día 10 de enero. Pónganse a creer. Pónganse a creer que van a salir. Y que el presidente o presidente de la Asamblea tiene que llamar a elecciones en 30 días. ¿Qué mantequilla? No, compañeros. No, señores de la oposición. No, señores de la MUC. No, están bien equivocados. Léanse la Constitución. El constituyente fue sabio. Léanla. Y al pueblo de Venezuela debe estar alerta. Y al pueblo de Venezuela no se debe dejar manipular por los medios de la derecha que ya tienen una campaña abierta diciendo que el 10 de enero es la fecha límite. También decían que ayer era la fecha límite. Ayer y hoy estamos aquí, ¿no? Y hoy estamos aquí porque se creen sus propias mentiras. Se juran y se creen sus propias mentiras y después llegan y dicen ¿qué pasó? Si yo estaba seguro que iba a ocurrir esto. No. Te inventaste esas mentiras y te las creíste. Igual cuando el presidente solicitó permiso para salir del país por cinco días aquí está artículo 235 el presidente ha hecho viajes de trabajo por más de un mes pidiendo permiso por el artículo 235 ahorita igualito la diferencia es que fue a tratarse su salud. Y ustedes vieron el país vio la actitud de la gente de la derecha venezolana y como ahora nosotros le vamos a creer viene este señor con el mayor descaro del mundo y responsable que es el de la MUC a pedir que le expliquen cuál es el estado de salud del presidente. Miren, preocúpese por el desastre que tiene ahí en la oposición que nosotros nos preocupamos por la salud del comandante porque lo queremos porque estamos con él en las buenas y en las malas. Cuide al desastre que tienen en la MUC no se preocupe porque no le creemos no le creemos esos buenos deseos esos buenos deseos están llenos de veneno están llenos de maldad están llenos de odio de amargura pues van a tener que apegarse a esta constitución esta constitución que ellos pisotearon y lo dijo el compañero Jorge García Carneiro de la forma que les dio la gana la pisotearon ahora dicen cada vez que tenemos un problema nos aferramos a la constitución hipócritas es lo que son la rompieron la quemaron mientras Chávez el comandante Chávez le decía al pueblo todos los días que debía leer la constitución y nosotros lo hemos venido haciendo por eso tenemos la certeza que el día 10 de enero es un día como cualquiera si el presidente por cualquier razón no está aquí será el tribunal supremo de justicia aquí está ¿cuándo? dirá el tribunal supremo de justicia pero el comandante Chávez seguirá siendo el presidente de esta república bolivariana de Venezuela no por gusto de unos burgueses que quieran salir del comandante y esto lo vamos a defender rodilla en tierra y no solo rodilla en tierra lo defenderemos fusil al hombro y bayoneta calada en nombre de la constitución y en nombre de la revolución bolivariana no nos vamos a calar ni chantaje ni imposiciones de la derecha venezolana no y pónganle el nombre y escriban lo que quieran pero estamos hablando bien en serio no le vamos a permitir ni un solo desliz fuera de esta constitución no lo vamos a hacer y tenemos razones históricas para no hacerlo y además tenemos el apoyo de un pueblo de más de 8 millones de personas que votaron por el comandante Chávez no 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 intenten medirnos porque se van a llevar una sorpresa se van a llevar una sorpresa nosotros amamos al comandante Chávez el pueblo de Venezuela ama al comandante Chávez y el pueblo de Venezuela sabe lo que tiene que hacer si la derecha venezolana intenta violentar esta constitución apoyada ustedes creen que es casual que el presidente de Estados Unidos en estos días dio unas declaraciones miserables contra el presidente Chávez es para envalentonar a los lacayos que tienen aquí es para darles fuerza porque andan todos dispersos después de lo que ocurrió el día 16 de diciembre y pónganse las pilas porque el 26 de mayo seguiremos de victoria en victoria de triunfo en triunfo y es verdad ellos no quieren asumir que el día 16 los señores de la MUC los burócratas de la MUC el día 16 tal cual dice nuestro hermano Nicolás el pueblo los pulverizó disolvió la MUC como se disolvió la coordinadora democrática si tuvieran un poquito de vergüenza ya hubieran renunciado a los cargos que tienen pero no tienen ni vergüenza ni ética y ahora van a venir a decir que están preocupados por la salud del presidente hipócritas hipócritas no aguantan una mirada a los ojos bajan la mirada testigo la compañera cuando le dije los compañeros diputados cuando uno les dice cuatro cosas lo primero que hacen es bajar la mirada porque saben que nosotros lo estamos viendo con los ojos del pueblo y lo estamos viendo con la verdad porque la verdad es revolucionaria la verdad tiene que ser mira si algo debe un revolucionario esgrimir en la calle con orgullo es decir la verdad eso abre todas las puertas y tapa las bocas de aquellos que andan diciendo todo lo que se les ocurra en contra del pueblo y del comandante compañeros los momentos que estamos viviendo nos obligan a esa unidad que Chávez nos llamó unidad de verdad como hermanos si ellos están sacando la cuenta de que Nicolás y yo estamos peleados y porque estamos peleados se va a dividir la fuerza chavista van a tener que esperar dos mil años porque Nicolás y mi persona somos hermanos de esta lucha somos hermanos de esta lucha y estamos obligados moralmente a estar unidos porque ha sido una instrucción del comandante Chávez sigan esperando y sigan sacando sus cuentas que por ahí van a obtener el poder o que el 10 de enero es el borderline como llaman ellos en inglés para ser exquisitos como son ellos ese es el día que se acaba ese es el límite no compañeros están equivocados lean esta constitución leanla que nosotros la haremos respetar tal cual está aquí ah porque además dicen que queremos violar la constitución claro que estamos violando la constitución Dios quiera tengamos al presidente aquí todos queremos que el presidente esté aquí el día 10 de enero todos quisiéramos que el comandante recibiera pero ese líder que tenemos tan responsable como es le dijo al país si yo no estoy por cualquier circunstancia que me inhabilite estas son mis instrucciones y ellos dicen que el comandante no le ha explicado al país cuál es su enfermedad morbo es lo que tienen morbo porque son miserables y no nos pidan en verdad porque algunos andan hablando que hay que conciliar con la derecha miren pero ni esto así oyeron ni esto así a la derecha venezolana ni esto así porque su proyecto es excluyente del proyecto nuestro son mutuamente excluyentes o ustedes creen que aquí va a venir un gobernador de Vargas a hacer lo que hace el compañero García Carneiro con los compañeros los muchachos de la calle y porque le nazca el corazón no porque ellos utilizan eso como cifras estadísticas porque no les interesa ni el hombre ni la mujer ellos lo que les interesa es el poder para hacer negocios hoy bien bueno que el pueblo les dé una elección 20 gobernaciones 20 les ganamos 20 gobernaciones más del 80% de los diputados regionales de legisladores regionales son del Partido Socialista Unido o de la Alianza pero eso también para nosotros es un gran compromiso y una gran responsabilidad que nos pone el pueblo en las manos para que lo ayudemos para que lo acompañemos en esta lucha para que podamos seguir adelante y que no haya obstáculos capaces de frenarnos depende compañeros de nosotros depende en verdad de lo que seamos capaces de hacer no serán ellos los que nos van a detener cada uno de nosotros es un patriota lo decía el presidente Chávez esa canción que canta el presidente creo que es el himno del bravo japure ¿verdad? el himno del bravo japure la canta con el alma y nos hace un llamado a amar a la patria y ese llamado es para los patriotas no para los joven de patria ese llamado es para los que estamos con Chávez ese llamado es para el pueblo venezolano ese llamado no es para los lacayos del imperio norteamericano hoy día 22 de de diciembre en verdad García Caneiro te felicitamos con el alma como un hermano como un compañero te felicitamos y es uno de de estos compañeros a los cuales a uno no le cabe ni una sola duda del amor que sienten por nuestro líder por nuestro compañero presidente ni una sola duda porque sabemos de esa relación entrañable que tiene con el comandante Chávez y sabemos de su gesto y su condición humana como dice el compañero Fidel la solidaridad no es darle a los demás lo que nos sobra la solidaridad es compartir lo poco que tenemos con los camaradas con los compañeros eso lo hace García Caneiro aquí en el estado Vargas ah porque nos sobra cual solidaridad hay y se lo vamos a regalar porque nos sobra no es compartir lo poco que tenemos y por eso por eso es tan sabio Fidel y por eso Cuba está donde está ellos nos critican hasta el hecho que el comandante Chávez esté viéndose en Cuba ellos prefieren con seguridad que el comandante Chávez no lo esté viendo ningún médico pero allá están los médicos cubanos con los mejores científicos del mundo en este momento atendiendo al comandante Chávez y seguro estamos que su recuperación como ha venido sucediendo será total y absoluta para que esté con todos nosotros dirigiendo como es desde la primera fila como siempre ha sido el proceso bolivariano y revolucionario sigamos orando los que saben orar sigan rezando los que saben rezar pidamosle a Dios a la Virgen a los santos a quien tengamos que pedirle para que nos devuelva Chávez sano y salvo a Venezuela para que el pueblo de Venezuela sea feliz para que el pueblo de Venezuela tenga paz para que el pueblo de Venezuela siga teniendo independencia soberanía para que el pueblo de Venezuela sea grande compañeros de Vargas han tomado ustedes la mejor decisión para acompañar al comandante Chávez con García Carneiro acá en el estado Vargas sabemos que habrá revolución habrá socialismo habrá patria habrá independencia habrá solidaridad compañeros y compañeras de Vargas no se equivocaron no se equivocaron este es un excelente ser humano y desde acá desde Vargas enviamosle al comandante Chávez como despedida un saludo solidario allá en Cuba un saludo revolucionario un saludo del pueblo de Vargas hasta la victoria siempre independencia y patria socialista que viva el comandante Chávez que viva la revolución bolivariana que viva el socialismo que viva la fuerza armada nacional bolivariana que viva García Carneiro que viva Vargas que viva el pueblo de Vargas buena tarde compañeros y bien escuchamos entonces las palabras de Diosdado Cabello presidente de la asamblea nacional